Gracias por ver el video Acá, mirá Es muy grande Podría ser el globo de Google 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 ¡Ahí sí! Una referencia. Le tomo el registro. Le tomo el registro. Le tomo el registro. Le tomo el registro. Está muy lento, no tengo forma de identificar lo que estoy viendo. Voy a hacer directamente el registro en forma directa. Me dio el tiempo para poner un trípode y todo para tener mejores detalles. Está allá arriba de la nube. Voy a hacer el plano directamente. Está allá arriba de la nube. No salgas de espalda afuera. No pinchaste eso, no, te vas a quemar, está el almuerzo, ¿seguís? Está todavía, está, bueno, el almuerzo está, ahí voy. Ahora tenemos una nube. Ahora tenemos una nube. 104X. 105X. Está muy lejano. 10X. 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 11X. 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 12X. 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 12X.